Pese a las súplicas de su madre para que no lo lastimaran, fue asesinado de una puñalada Wilfran Andrés Muñoz Serranos de 20 años. La herida mortal le cegó la vida a los pocos minutos mientras recibía atención médica en la clínica Santa Isabel, donde fue trasladado. El acto vandálico se produjo en la carrera 25 con calle 37 del barrio Las Manuelitas, al sur de Valledupar, promediando las 8 y 30 de la noche del pasado sábado. La víctima había sostenido un conflicto antes contra el agresor, quien al parecer no quedó conforme con el pacto de no lastimarse entre sí, a raíz de la pérdida de un celular de alta gama, y confrontó a un primo de él la noche del sábado, al frente de su residencia. Él, al intervenir en la disputa de su ser querido, fue herido en las manos de la mujer que le dio la vida. Josefa María Alvarado Díaz, abuela materna del fallecido, compungida por el crimen de uno de sus nietos, aseveró que el victimario de nacionalidad venezolana llegó a la vivienda Pirulo, como era conocido por sus allegados, en compañía de otros jóvenes extranjeros armados con puñales y piedra. Inicialmente agredieron verbalmente, luego se fueron a los golpes y posteriormente desfundaron los elementos cortopunzantes, lesionando al antes mencionado. Al mismo tiempo, dos primos de Muñoz Serranos, que se encontraban en el sitio, fueron lesionados instantes en que intermediaban en la riña. Los habitantes de la zona, al percatarse de las arremetidas, trataron de impedir que los responsables del hecho violento se dieran a la fuga y alertaron a la patrulla de la policía, quienes se hicieron presentes en lugar de los acontecimientos. Los familiares de Pirulo, José Manuel Serrano, de 24 años y un menor de 16 años, recibieron golpes en el rostro y heridas con arma blanca en los miembros superiores e inferiores y en la parte posterior del tórax. Estos jóvenes se encuentran estables. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del cadáver y lo trasladaron a la morgue de Medicina Legal y Ciencias Forenses de esta capital. La madre de Pirulo, al igual que los demás parientes, exigen a las autoridades justicia ante esta acción criminal y acotaron que dicho sector está sitiado por venezolanos y que la gran mayoría se dedica a delinquir en esta capital. Gracias. Gracias.